Muy buenas de nuevo, amigos y amigas. Vamos a seguir con otro relato corto de Agatha Christie de este matrimonio de sabuesos que se titula Las botas del embajador. Vamos a ver qué pasa con estas botas del embajador. Vamos a ello. Randolph Wilmot, el embajador estadounidense, dijo Tommy leyendo la carta que acababa de entregarle su mujer. ¿Qué querrá? No lo sé. Ya nos lo dirá cuando venga mañana a las once. A la hora anunciada, Mr. Randolph Wilmot, embajador estadounidense en la corte de St. James, fue introducido en forma que debía serle habitual y dijo He venido a hablar con usted, Mr. Blunt. Es decir, supongo que es Mr. Blunt a quien tengo el honor de dirigirme en estos momentos. En efecto, contestó Tommy. Yo soy Mr. Blunt, el director de esta empresa. Como iba diciendo, Mr. Blunt, el asunto que aquí me trae me tiene un tanto preocupado. Como creo que se trata de una simple equivocación, no me ha parecido prudente poner el asunto en manos de Scott Langyard. Sin embargo, hay algo en todo ello que me gustaría poner en claro. Hizo un relato un tanto lento de los hechos y oscurecido por la constante tendencia a la exageración en el más pequeño detalle. Vamos a ver, dijo Tommy tratando de hacer un resumen. Si no he entendido mal, nuestra posición es esta. Usted llegó a Harak aproximadamente una semana en el transatlántico Nomadic. Por la razón que fuese, y dado el hecho de que su maletín de mano y el de Mr. Ralph Wisterham son idénticos y llevan además las mismas iniciales, hubo una pequeña confusión. Usted se llevó por equivocación el de él y viceversa, el de usted. Mr. Wisterham tan pronto se dio cuenta del error, se apresuró a hacer todo lo que usted me acaba de decir, ¿cierto? Exactamente. Yo mismo no me di cuenta de lo ocurrido hasta que me lo advirtió mi criado y Mr. Wisterham, senador y hombre por el que yo siento una verdadera admiración. Hizo lo correspondiente enmienda a su precipitada maniobra. Bien, entonces no veo... Ahora lo verá. Eso es solo el principio de la historia. Ayer, por casualidad, me encontré en la calle al senador Wisterham y se me ocurrió mencionarle el incidente. Con gran sorpresa me enteré de que desconocía por completo el hecho. Aún más, lo consideró completamente irrealizable, puesto que ningún maletín de mano aparecía entre la lista de sus artículos de equipaje. Sí que es raro. ¿Lo es? Si alguien hubiese querido robar mi maletín, podía haberlo hecho sin necesidad de recurrir a esa clase de maniobras. Por otra parte, y admitiendo que se tratara de una equivocación, ¿por qué habían usado el nombre del senador Wisterham? Supongo que no pasará de ser una tontería. Pero tengo curiosidad por llegar al fondo de todo ese asunto. ¿Cree usted que el caso vale la pena de ser investigado? Sí, sí, ya lo creo. Es un pequeño problema que, como usted dice, puede tener una inocente solución. Pero, ¿quién sabe? Lo primero que hemos de averiguar es el motivo de esa inexplicable situación. Dice usted que no faltaba nada del maletín cuando éste fue devuelto. Mi criado, quien es quien lo sabe, dice que no. ¿Qué había en él? Si es que puede saberse. En su mayor parte, botas. ¿Botas? Contestó desconcertado Tommy. Sí, botas. Es extraño, ¿verdad? Perdone usted mi pregunta, dijo Tommy. Pero... ¿No llevaba algún papel secreto en la suela o en el tacón? La pregunta pareció recrear al embajador. Creo que el secreto diplomático no ha tenido todavía necesidad de descender a esa clase de procedimientos. En ficción, sí. Replicó Tommy con sonrisa y gesto de querer enmendar su poco acertada deducción. Dígame, ¿quién fue a recoger el maletín? El otro, me refiero. Supongo que uno de los sirvientes de Wisterham. Un hombre corriente, por lo que oí decir al mío. ¿Sabe usted si lo llegaron a abrir? No puedo decírselo. ¿Por qué no se le pregunta a mi criado? Él podría darle toda clase de detalles. Creo que será lo más acertado, Mr. Wilmot. El embajador escribió unas cuantas líneas en una de sus tarjetas y se la entregó a Tommy. Supongo que preferiría usted ir a la embajada y hacer allí su interrogatorio, ¿verdad? En caso contrario, enviaré a mi hombre. Se llama Richards. Al sitio que usted me designe. No, gracias, Mr. Wilmot. Es mejor que yo vaya a la embajada. El embajador echó una rápida mirada a su reloj. ¡Demonios! Dijo levantándose. Voy a llegar tarde a una cita. Adiós, Mr. Blunt. Quedamos, entonces, en que usted se encargará del asunto. Después que hubo desaparecido, Tommy miró a Tappens, que, durante todo aquel tiempo, había permanecido muy seria tomando apuntes en su cuaderno de notas. ¿Qué opinas? Preguntó. Que no tiene ni pies ni cabeza. ¡Exacto! Y es de ahí, precisamente, de donde han de partir nuestras deducciones. O mucho me equivoco, Tappens, o algo muy profundo se encierra en esa, al parecer, insignificante equivocación. ¿Tú lo crees así? Es una hipótesis muy aceptable, por lo general. Pero, ¿acaso puede sacarse alguna deducción de unas botas? Y, ¿por qué no? ¿Qué sé yo? ¿Quién puede desear calzarse las botas de otro? Podían simplemente haberse equivocado de maletín, sugirió Tommy. Sí, cabe en lo posible. Pero, si eran papeles los que ellos buscaban, lo más lógico sería que se hubiesen equivocado de cartera, no de maletín. Insisto en que las botas nada tienen que ver con el asunto. Bien, dijo Tommy exhalando un profundo suspiro. Nuestro primer paso ha de ser el de entrevistarnos con el amigo Richards. Quizás él pueda arrojar un poco de luz en este misterio. Al presentar la tarjeta de Mr. Wilmot, Tommy fue admitido en uno de los saloncitos de la embajada, donde poco después se presentó un joven pálido y de modales respetuosos que, con voz apagada, hizo su presentación y se dispuso a ser sometido a un interrogatorio. Yo soy Richards, caballero. El sirviente de Mr. Wilmot. ¿Me ha dicho mi señor que deseaba usted interrogarme? Sí, Richards. Mr. Wilmot fue a visitarme esta mañana y me sugirió que le hiciese unas cuantas preguntas acerca de cierto incidente ocurrido con un maletín. Sé que Mr. Wilmot está algo preocupado por el caso, pero no sé por qué. Que yo sepa, nada se ha perdido. Por el hombre que vino a hacer el cambio, supe que el suyo pertenecía al senador Wisterham. ¿Cómo era ese hombre? De unos cuarenta y cinco o cincuenta años. Pelo gris y de aspecto bastante distinguido. Creo que era el ayuda de cámara del senador. ¿Llegó usted a abrir la maleta? ¿Cuál, señor? Me refería a la que trajo usted del barco. Pero no estará de más que también me dé algunos detalles acerca de la de Mr. Wilmot. ¿Cree usted que ésta llegó a ser desempaquetada? No lo sé. Su aspecto era de que no. Estaba tal cual yo la dejé en el barco. Seguramente el caballero, o quienquiera que fuese, la abrió y al ver que no era la suya volvió a cerrarla y la trajo sin pérdida de tiempo. No faltaba nada, ni el más insignificante artículo. ¿No? Ahora vamos a la otra. ¿Llegó usted a abrirla? A decir verdad, estaba a punto de hacerlo cuando se presentó el ayuda de cámara, o lo que sea, del senador Wisterham. Pero, ¿llegó usted a abrirla? Lo hicimos entre los dos para convencernos de que esta vez no habría ya equivocación posible. El hombre dijo que estaba bien. Volvió a cerrarla y se la llevó. ¿Qué había dentro? ¿Botas también? No, señor. Artículos de tocador en su mayor parte. Entre ellos, una gran lata de sales para el baño. Tommy decidió, de momento, cambiar el tema de conversación. ¿Recuerda usted haber visto a alguien curioseando entre los objetos personales de Mr. Wilmot? No, señor. Algo sospechoso, de acto o de palabra. El hombre pareció titubear. Ahora que recuerdo, comenzó. Sí, sí, diga. No creo que tuviese que ver nada con lo que hablábamos, pero... Ocurrió algo. Una vez, con una joven que venía en el mismo barco. ¿Una joven? A ver, a ver, cuente. Una señorita muy simpática. Creo que se llamaba Aileen O'Hara. No muy alta. Elegante y de cabellos negros. Su aspecto era más bien el de una extranjera. ¿Ah, sí? ¡Hombre! Esto parece interesante. Dijo Tommy, preparándose a escuchar con atención. Le dio una especie de desvanecimiento precisamente frente a la puerta del camarote de Mr. Wilmot. La hice entrar y la dejé recostada en un sofá mientras yo iba apresuradamente en busca del doctor. Tardé algunos minutos en dar con él, y al volver en su compañía encontramos a Miss O'Hara ya casi repuesta de su ligera indisposición. Oh, dijo Tommy. Supongo que no creerá usted que... Es muy difícil saber exactamente lo que debe uno creer. Respondió Tommy sin dar aparentemente gran importancia a lo que acababa de decir. ¿Sabe usted si viajaba sola a Miss O'Hara? Creo que sí, señor. ¿La ha vuelto usted a ver desde que desembarcaron? No, señor. Bien, dijo Tommy después de quedarse breves momentos entregado a profundas reflexiones. Creo que esto es todo. Gracias, Richards. Gracias a usted, señor. De vuelta a la oficina, Tommy explicó a Tappens la conversación sostenida con Richards. Esta escuchó el relato con la mayor atención. Bueno, ¿qué te parece? Preguntó al fin. Que ese desmayo huele a algo sospechoso. Tan oportuno como injustificado. Y ese nombre de Ilín O'Hara no te dice nada. Casi imposible tratándose de una irlandesa. Al menos tenemos ya algo en que fundamentar nuestras pesquisas. ¿Sabes lo que voy a hacer, Tappens? Poner un anuncio. ¿Qué? Sí. Un anuncio solicitando informes sobre el paradero de una tal Ilín O'Hara. Pasajera del Nomadic en fecha tal y tal. Si es mujer de ley, acudirá en persona. Y si no, no faltará quien nos traiga las noticias que necesitamos. Pero no olvides que con eso conseguirás también ponerla en guardia. Sí, pero, ¿qué quieres? Es preciso correr el riesgo. Todavía no acabo de comprender la finalidad de todo esto. Dijo Tappens. Si una cuadrilla de ladrones se apodera de una de las maletas del embajador, la retiene una o dos horas en su poder y después la devuelve, sin haber hecho ningún uso de lo que había dentro. ¿Qué han salido ganando con todo ello? Tommy la miró fijamente unos instantes. Tienes razón, dijo al fin. Y aunque no lo creas, acabas de darme una idea. Pasaron dos días. Tappens había salido a comer y Tommy, solo en el austero despacho de Mr. Blunt, trataba de ampliar sus conocimientos leyendo lo más selecto de entre las últimas novelas de misterio. Se abrió la puerta de la oficina y en ella apareció la conocida figura del joven Albert. Miss Cicely March desea verle. Dice que viene en respuesta a su reciente anuncio en los diarios. ¡Hazla pasar! gritó Tommy, escondiendo el libro en uno de los cajones. Unos minutos más tarde, Albert introducía en el despacho a la recién llegada. Acababa apenas Tommy de apreciar que ésta era rubia y extremadamente bonita. ¿Cuándo ocurrió algo extraordinario? La misma puerta por la que había entrado Albert se volvió a abrir con violencia y en el umbral apareció la pintoresca figura de un hombre fuerte y moreno. Latino, al parecer. Con una corbata de color rojo fuego lo más escandalosamente llamativa que uno podía imaginarse. Tenía las facciones contraídas por la rabia y en la mano empuñaba una reluciente pistola. Con que ésta es la oficina de ese metomentodo a quien llaman Blunt dijo en perfecto inglés. Su voz era amenazadora y silbante. ¡Arriba las manos o disparo! La orden tenía todas las características de ser llevada a la práctica si no se obedecía. Así es que Tommy hubo muy a disgusto suyo de extender los brazos en dirección al techo. La joven se acurrucó contra la pared después de lanzar un apagado grito de terror. Esta señorita se vendrá conmigo prosiguió el hombre. Sí, sí, amiga mía usted no me ha visto en su vida pero eso no hace al caso. No puedo permitir que mis planes corran el peligro de frustrarse por un pequeño detalle así. Además, creo recordar que usted estaba entre los pasajeros del Nomadic. ¿A qué ha venido aquí? A contar, sin duda algo de lo que yo viera en el barco, ¿eh? Es usted muy listo, Mr. Blunt pero da la circunstancia de que yo también acostumbro a leer la selección de anuncios y me he podido enterar así de este pequeño juego. Me interesa sobremanera lo que está usted diciendo, caballero y le suplico que continúe dijo Tommy Me gusta su tupé, Mr. Blunt pero debo advertirle que no le va a servir de nada. Desde este momento está usted señalado renuncie a meterse donde no le llama nadie y todo irá bien de lo contrario Dios tenga piedad de su alma la muerte no tardará en llegar para aquellos que se empeñan en cruzarse en nuestro camino. Tommy no contestó miraba por encima del hombro del intruso como quien viera un alma en pena algo irreal y a decir verdad vio algo que le causó más impresión que la que le hubiese podido producir la presencia de un fantasma hasta ahora no se le había ocurrido pensar en Albert como factor decisivo en la solución del conflicto le suponía tendido en el suelo sin sentido víctima de la asechanza del siniestro visitante sin embargo y sin saber cómo Albert había logrado escapar a la atención del intruso pero en vez de ir a buscar un policía como en su lugar hubiese hecho cualquier inglés normal optó por tomar cartas directamente en el asunto la puerta situada tras el extraño personaje se abrió lentamente y Albert se mantuvo en la abertura con un gran rollo de cuerda colgado del brazo un angustioso grito de protesta iba a salir de los labios de Tommy pero ya era tarde Albert loco de entusiasmo había lanzado su lazo sobre la cabeza del asaltante y con un violento tirón le hizo perder el equilibrio y caer pesadamente cuan largo era y luego sucedió lo inevitable retumbó la pistola y una bala fue a incrustarse en la pared después de rozar peligrosamente una de las orejas de Tommy lo que hace señor gritó Albert ebrio de entusiasmo de algo habría de servir un deporte que he venido practicando desde hace tiempo en mis ratos perdidos quiere usted ayudarme este hombre es en demasiado violento y no puedo con él Tommy se apresuró a acudir en auxilio de su fiel ayudante pero resuelto a privarle en lo sucesivo de la mayor cantidad posible de ratos perdidos idiota más que idiota dijo ¿por qué no te fuiste a buscar a un policía? has estado a punto con tus impertinencias de que este hombre me metiera con toda facilidad una bala en mitad de la cabeza pero no me negará que mi lazada ha sido impecable continuó el jovenzuelo sin dar su brazo a torcer es admirable lo que esos vaqueros pueden llegar a hacer en las praderas sí, sí pero ten en cuenta que no estamos en las praderas sino en una ciudad civilizada y ahora mi querido amigo añadió dirigiéndose a la postrada figura vamos a ver lo que hacemos con usted un torrente de imprecaciones en lengua extranjera fue su única respuesta no comprendo una palabra de lo que dice replicó Tommy pero me da en la nariz que son palabras indignas de ser pronunciadas en presencia de una dama usted me perdonará señorita ¿cómo ha dicho usted que se llamaba? March contestó la muchacha que continuaba apegada a la pared pálida y temblorosa al fin se adelantó y poniéndose junto a Tommy se dedicó a mirar al extraño con recelosa curiosidad ¿qué van ustedes a hacer con él? preguntó si quiere usted ahora es cuando podría ir a buscar a un guardia dijo Albert dirigiéndose a su jefe pero Tommy al levantar la vista vio el leve movimiento negativo de cabeza que hizo la muchacha y exclamó vamos a dejarle marchar por esta vez pero no sin antes darme el placer de echarle a patadas escaleras abajo aunque solo sea para enseñarle el modo como debe comportarse en presencia de una dama le quitó la cuerda que llevaba al cuello y poniéndole en pie sin grandes miramientos se lo llevó a empujones hasta la misma puerta exterior de la oficina se oyeron unos gritos agudos seguidos de un batacazo sordo como el que produce un bulto al caer desde cierta altura Tommy volvió a entrar satisfecho y sonriente la muchacha le miraba con ojos desmesuradamente abiertos le ha hecho usted daño preguntó creo que sí pero no estoy muy seguro esos rufianes siempre acostumbran a chillar antes de que se les toque quiere usted que entremos de nuevo en mi despacho Miss March y que prosigamos nuestra interrumpida conversación no creo que nadie venga a estorbarnos de nuevo y si bien ella sabe que estoy aquí yo con mi lazo observó Albert guarda esas cuerdas le ordenó su jefe con seriedad pasaron a la oficina interior donde Tommy se sentó ante su mesa después que la visitante lo hiciera frente a él verdaderamente no sé por dónde empezar dijo la muchacha como acaba de oír a ese hombre yo era una de las pasajeras del nomadic también lo era Miss O'Hara a quien usted hace referencia en su anuncio eso ya lo sabemos interrumpió Tommy pero sospecho que usted debe conocer algo acerca de los movimientos de Miss O'Hara en el barco pues de otro modo el caballero que acaba de echar no se habría dado tanta prisa en visitarme le diré todo cuanto sé el embajador estadounidense se encontraba a bordo un día al pasar yo frente a su camarote vi a una mujer dentro que hacía algo tan extraordinario que me obligó a detenerme y a observar tenía una bota de hombre entre las manos una bota gritó excitado Tommy perdone señorita prosiga sí una bota en cuyo fondo y con ayuda de unas tijeras logró esconder algo que a la distancia a que yo me hallaba era imposible de precisar en aquel momento el doctor y otro hombre se acercaban a lo largo del corredor y vi como ella se desplomaba sobre el sofá lanzando débiles gemidos esperé y por lo que pude oír de la conversación comprendí que el desmayo era fingido y se trataba de una simple comedia Tommy asintió con un movimiento de cabeza siga usted me da vergüenza explicar lo que a continuación sucedió sentí curiosidad había estado leyendo algunas de esas novelas que hoy están en boga y me figuré que habría puesto una bomba o algo en aguja venenada en la bota de Mr. Wilcott comprendo que es absurdo lo que digo pero fue tal como lo pensé de todos modos al pasar de nuevo frente al camarote no pude resistir la tentación penetré en él y me puse a examinar la mencionada bota de su forro extraje un pedazo de papel cuidadosamente doblado que me llevé apresuradamente para estudiarlo en mi cuarto con mayor detenimiento Mr. Blunt en él no había escrito sino unos cuantos versículos de la biblia versículos de la biblia repitió Tommy extrañado por lo menos y aunque no los entendí es lo que a mí me parecieron creyendo que era obra de una maníaca religiosa no consideré imprescindible eso de evolución ni volví a acordarme de él hasta ayer que se me ocurrió convertirlo en un barquito para que jugara un sobrino mío en su bañera al humedecerse el papel observé que cambiaba de color y un extraño dibujo aparecía en su superficie lo saqué de la bañera deshice el juguete y volvía a alisarlo cuidadosamente el agua había actuado de revelador y puso a la vista el escondido mensaje era algo así como un calco que representaba la boca de una bahía Tommy se levantó de la silla como movido por un resorte eso que usted dice es muy interesante ahora lo veo claro ese calco que usted dice es sin duda el plano de alguna importante defensa costera robado sin duda por esa mujer debió temer que alguien siguiera su pista y no atreviéndose a esconderlo entre sus propias prendas buscó un sitio que se acomodara más a las circunstancias más tarde consiguió apoderarse del maletín solo para encontrar que el misterioso papel había desaparecido lo trae usted contigo consigo Miss Marge la muchacha movió la cabeza negativamente está en mi establecimiento no sé si habrá usted sabrá usted que tengo un instituto de belleza en la calle Bond en realidad soy agente en exclusiva de los productos Zyclamen de Nueva York esa es la razón de que tuviera que hacer un viaje allí creí que el papel era importante y decidí guardarlo en la caja fuerte hasta mi vuelta no cree usted que deberíamos ponerlo en conocimiento de Scotland Yard sin duda alguna entonces lo mejor será que nos vayamos a mi tienda lo saquemos y lo llevemos inmediatamente a jefatura tengo mucho trabajo esta tarde dijo Tommy adoptando la clásica postura y consultando su reloj el obispo de Londres me espera para tratar de la desaparición de ciertos ornamentos religiosos de gran valor no sólo intrínseco sino extrínseco en ese caso contestó Miss Marge levantándose iré yo sola Tommy levantó una mano en señal de protesta no me ha dejado usted hablar iba a decir que el obispo no tendrá más remedio que esperar dejaré unas cuantas líneas a Albert estoy seguro Miss Marge que hasta el papel no esté a salvo en las oficinas de Scotland Yard corre usted un gravísimo riesgo ¿cree usted eso? preguntó la muchacha dudando no es que lo crea es que estoy seguro permítame un instante escribió unas cuantas palabras en el bloque de papel que había frente a él separó la hoja y se la entregó a Albert dándose aire de gran señor me llaman para un caso muy urgente dijo explícaselo así a su ilustrísima si es que se decide a venir aquí están mis instrucciones para Miss Robinson muy bien señor contestó Albert siguiéndole el juego ¿y qué hay de las perlas de la duquesa? Tommy agitó airadamente ambas manos eso también puede esperar chilló en la mitad del tramo de la escalera se encontró con Tappens a quien dijo con brusquedad y sin detenerse otra vez tarde Miss Robinson he de salir para un caso urgente Tappens se quedó mirando como se alejaban después enarcó las cejas y prosiguió su marcha ascendente al llegar la pareja a la calle un taxista se acercó solícito a ofrecer sus servicios Tommy casi a punto de tomarlo pareció cambiar de opinión ¿le gusta a usted andar Mr. March? preguntó quedándose serio de pronto sí pero mejor sería que tomásemos un taxi ¿no le parece? llegaríamos más a prisa es cierto pero ¿no se ha fijado usted en el taxista ese? acaba de rehusar un pasajero poco antes de acercarnos nosotros por lo visto nos esperaba mucho cuidado Miss March sus enemigos vigilan y creo que lo más prudente es que caminemos hasta la calle Bond ¿no se atreverán a intentar un golpe en un lugar tan concurrido como ese? bien asintió la muchacha como había dicho Tommy las calles de aquel sector estaban abarrotadas de gente el avance era lento de pronto se detuvo y apartando a un lado a la muchacha la miró unos instantes compungido lleva aún impresas en la cara a las huellas del susto que acaba de pasar le dijo ¿qué le parece si entráramos aquí un momento y nos tomásemos una buena taza de café? y hasta una copita de coñac ¿eh? no, no coñac no bien entonces café yo creo que en este establecimiento no corremos tenemos el riesgo de que nos envenenen tomaron lo pedido con toda calma y a continuación reanudaron la marcha esta vez a paso más rápido que el anterior estoy absolutamente seguro de que hemos acabado por despistar a nuestros perseguidores comentó Tommy después de haber echado una rápida mirada a su alrededor por encima del hombro Zayclamen compañía limitada era un pequeño establecimiento enclavado en la calle Bond con cortinas de tafetán de un rosa pálido y uno o dos tarros de pasta facial y una pastilla de jabón como adorno para el escaparate allí entró Ciceline March seguida de Tommy el interior era de lo más diminuto que podía darse a la izquierda había un mostrador con preparados de tocador y tras él una mujer de mediana edad pelo gris y cutis de adolescente que acogió la entrada de Ciceline March con una leve inclinación de cabeza antes de proseguir la conversación con la cliente a quien estaba atendiendo la parroquiana era una mujer baja y morena a la que por su disposición de espaldas no podía versele la cara hablaba el inglés con gran dificultad a la derecha había un sofá dos sillas y una mesa en la que se aparecían esparcidas unas cuantas revistas las sillas estaban ocupadas por dos hombres dos aburridos y resignados maridos sin duda en espera de sus respectivas esposas Ciceline March cruzó la diminuta estancia y desapareció por una puerta que había al fondo y que mantuvo entreabierta a fin de que Tommy pudiese seguirla al ir a entrar este la parroquiana exclamó ah pero si es un amigo mío y corrió tras ellos insertando su pie en la abertura para evitar que la puerta volviese a cerrarse al mismo tiempo los dos hombres se pusieron en pie uno pasó a la trastienda mientras el otro se dirigía a la empleada y le tapaba la boca con una de sus manos para sofocar un grito de sorpresa y terror que estuvo a punto de brotar de su garganta mientras tanto en el interior de los acontecimientos se sucedieron con sorprendente rapidez al pasar Tommy sintió que un trapo empapado en sofocante narcótico era aplicado con fuerza contra su cara obligándole aspirar su emanación un instante después un agudo chillido de la muchacha hizo que el asaltante abandonara precipitadamente su presa Tommy tosió repetidas veces mientras trataba de hacerse cargo de la situación a su derecha estaba el misterioso personaje que poco antes arrojara de la oficina y a su lado entregado a la rutinaria tarea de sujetarle unas esposas uno de los aburridos maridos que poco antes viera sentados en la tienda frente a él Sisiley March hacía esfuerzos desesperados por librarse de la tenaza que los brazos de la parroquiana habían logrado echar alrededor de su cintura al volverse esta y desprenderse el velo que cubría su cara Tommy reconoció al instante las inconfundibles facciones de su adrado tormento bien hecho Tappens dijo adelantándose déjame que te ayude yo en su lugar abandonaría la lucha mi Sohara o prefiere usted que siga llamándola Miss March este es el inspector Graves Tommy explicó Tappens tan pronto como leí la nota que dejaste telefoneé a Scotland Yard que me envió al inspector Graves y a uno de sus agentes me alegro de haber podido echar el guante a este caballerete añadió el inspector hacía tiempo que le andábamos buscando pero vamos jamás se nos habría ocurrido pensar que tuviese algo que ver con el establecimiento creíamos que se trataba de un verdadero instituto de belleza y ahora se explica prosiguió Tommy el por qué esos señores tuviesen tanta prisa en recuperar el maletín que durante dos horas había estado entre los efectos personales del embajador claro sabían perfectamente que el equipaje de un diplomático no está sujeto como los otros al denigrante proceso de una inspección aduanera motivo del cambio contrabando pero contrabando de qué de algo que no abultase y al instante pensé en los eus estupefacientes después aquella pintoresca comedia que tuvo lugar en mi despacho habían leído mi anuncio y pensaron en amedrentarme o en apelar a procedimientos más drásticos si fracasaban en su intento pero dio la circunstancia de que me fijé en el espanto que se reflejó en los hermosos ojos de esa señorita cuando al ver se le ocurrió hacer aquella exhibición de su destreza en el manejo del lazo esto por lo visto no había entrado en sus cálculos el ataque de este pistolero de opereta se hizo con el solo objeto de asegurar mi confianza en ella yo desempeñé el papel de creludo polizonte hice ver que me tragaba su descabellada historia e hice que me trajera aquí después de haber dejado instrucciones precisas a Tappens sobre el modo de resolver la situación valiéndome de varios pretextos retrasé mi llegada para darles a ustedes tiempo sobrado de llegar aquí antes que yo si Siley March lo estaba mirando fijamente con expresión de esfinge ¿está usted loco? dijo no sé lo que va a encontrar aquí recordando que Richards vio una lata con señales con sales para el baño ¿qué le parece inspector si comenzáramos por examinar estas? que no es mala idea contestó el aludido tomó una y vació su contenido sobre la mesa la muchacha se echó a reír cristales genuinos ¿verdad? dijo Tommy sin embargo nada tan mortífero como el carbonato de Sosa busquen en la caja fuerte sugirió Tappens había una de estas en uno de los rincones con la llave puesta en la cerradura al abrirla Tommy no pudo reprimir un grito de satisfacción el fondo de la caja se abría a su vez dando acceso a una cámara excavada en el muro y llena de las mismas elegantes latas de sales que había en el primer compartimento tomó una y levantó la tapa bajo una delgada capa de cristales rosas apareció un polvo blanco el inspector dejó escapar una sonora interjección creo que hemos encontrado lo que tanto buscábamos dijo apuesto 10 contra 1 a que esta lata está llena de cocaína pura sabíamos que había alguien que se dedicaba a la distribución de esa droga en el West End pero jamás pudimos localizarle buen golpe el suyo mister Beresford más bien un buen golpe de los brillantes detectives de Blunt susurró Tommy al oído de Tappens después que hubieron salido a la calle es una gran cosa esto de estar casado tus persistentes lecciones me han enseñado al fin a reconocer el peróxido sobre todo cuando éste se aplica al cabello de una mujer hoy no hay rubia postiza que me la pegue a mí y ahora vamos a redactar una carta para el embajador diciéndole que su asunto ha quedado resuelto satisfactoriamente después después que te parece si nos fuéramos a tomar una buena de té acompañada de tostadas bien untadas de mantequilla y y bien y aquí el capítulo ha sido un capítulo bastante un caso bastante sencillo verdad por cierto no olvidéis darle un me gusta y suscribiros si no lo habéis hecho todavía que me ayuda muchísimo estaba claro a ver la mujer cuando ha ido primero este hombre ha ido a la oficina justo justo vaya qué casualidad cuando había llegado esta mujer también que estaba allí ni otro día ni en otra hora ni nada en ese momento luego lo de la mujer ya no porque ya no sabe si ella cómo actuó ella cuando llegó el hombre el atracador el socio pero si eso de decir no no deja que se vaya deja que se vaya perdona y luego además si tienes eso que dices que tienes el papel ese pues lo hubieras llevado a la oficina lo hubieras dejado es que era bastante fácil este caso bueno el siguiente y ya es el último este es el penúltimo el siguiente que es el último se titula el número 16 desenmascarado muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos veremos en la siguiente lectura hasta luego